Te queda muy grande el saco, no serás como el viejón Aunque le des muy buen trato, nunca andarás al millón Te dirán que soy feliz desde que tú Te largaste de mi vida y no volviste Qué caro estoy pagando, haberme enamorado tan perdidamente Y eso fue el detalle, yo no me daré cuenta de tus intenciones Cazado, durmiendo en el lugar equivocado Con estilo distinguido y elegante y un escote pronunciado En un carro deportivo se pasea Cielo, porque te me nublas, cuando más quiero mirarla Cielo, porque me busques por aquel lego falla A la niña que ahora está Pelotero en la bola, llegó, llegó, llegó la bola Que siga, que siga, que siga, que siga la bola No es por nada, yo he luchado, cuesta arriba, así que me doy mis gustos Mientras Dios me preste vida Con los ojos bien cerrados Y con los brazos abiertos, desbordado de ilusiones Para compartir los juntos Llego la troca cargada con lo necesario Para lo que haya que hacer Soy de carrera muy larga, permisos y horarios No he tenido el gusto, menos lo contrario La sonrisa es tan cierta Como la que tú aparentas A quien diablos engañamos Si los dos nos extrañamos Ya sé que no hice mucho para conservarte Me dediqué a perderte por deshubitado La relación estable se fue a la basura La relación estable se fue a la basura